Nos permite a los demás equipos el seguir mejorando, porque cada ocho días el rival que te toque te da una posición importante y eso es crecimiento para todos los equipos de la liga y beneficioso para las seleccionadas nacionales, porque en la medida de que los equipos nos exija que no sea uno, dos, tres o cuatro equipos como bien mencionas tú, que sabemos que son equipos muy importantes, que cuentan con planteles muy vastos en cantidad y en calidad, pero independientemente de esos cuatro o cinco equipos que mencionas, los demás equipos también hemos hecho bien nuestro trabajo y eso nos va a permitir crecer a todos, a todos nos va a permitir crecer en beneficio del fútbol mexicano femenino. He visto un avance, la verdad, muy importante en todos los sentidos, he visto que ya yo mencionaba en entrevistas anteriores que es grato ver que jugadoras de un club pasan a otro club, entonces eso vuelve a generar esa competencia entre los equipos y por obvias razones va creciendo el nivel competitivo, la verdad es que es impresionante lo que ha crecido y lo que podemos crecer. La liga femenil tiene mucho todavía, mucha área de oportunidad para crecer, pero sí, la verdad es que sí ha habido un avance muy significativo durante estos cuatro años que lleva la liga femenil, que no son muchos, pero vamos paso a paso y estoy convencido de que va a crecer aún todavía más. Se sigan cuidando, que nos sigamos cuidando todos, que nos hacen mucha falta en la tribuna, que estamos pensando en ellos, siempre cada partido que enfrentamos, estamos pensando en toda esa afición que está atrás de nosotros siempre apoyándonos, agradecerles y insistir en cuidarnos que pronto espero tenerlos de vuelta y que también son parte importante del crecimiento de la liga femenil, no podemos dejarlos de lado, son muy importantes para todos nosotros, para todos los clubes.